hola bienvenidos a mi canal de youtube yo soy damaris y si me ven con la misma ropa del vídeo anterior es porque estoy aprovechando para grabar más de uno porque a mona strike vamos en esta ocasión quiero hacerles una breve reseña de los perros de unas bases que yo les hice como que un retesting porque yo si vieron mi vídeo de mi inventario de maquillaje yo tenía como así pero eso parece que ya en igual yo tengo tenía como 18 bases más o menos y entonces pero bien algunas que yo no me acordaba realmente cómo funcionaban y si me funcionaban y las tenía más que nada guardadas así que decidí sacarlas y les voy a hacer una breve reseña de cada una comenzando con esta de la marca hoy y outdoor outdoor quiero estar a conseguir en la tienda nevadas cuando fui en octubre más o menos este supuesto este supuestamente es el tono 02 natural esta base es era creo que la más clara una de las más claras pero para mí está oscura bastante naranja y tiene bastante perfume no la estoy sacando por eso sino porque su performance deja mucho que desear en qué sentido en que es una de las que se me acumula feo aquí en esta área en las fosas nasales y se me corre mucho aquí en esta área donde tengo siempre problemas de poros aparte de que la tengo que estar mezclando con otra me gusta la luz para ver si mucho mucho bueno anyways ahí se ve entonces la tengo que estar mezclando con otra que lo intenté aclaró un poquito pero igual el performance de ella no es muy bueno y ésta estaba bastante económica esto creo que si acaso me costó cinco dólares pero realmente no es para mí no queda mate esto tiene una duración bastante decente pero tampoco estoy y no es como que no se decide qué es así que esta es una de las que se va yo las tengo marcadas porque las estuve probando está la insta perfect de essence esta costaba 6 dólares 65 99 no trajeron muchos tonos este dice que es el tono 30 el nombre entonces qué pasa ella se ve de este color en el envase pero es muy blanca aunque no lo crea y miren se separa déjenme sacudirla completamente separada ya no huele mal no huele raro pero miren miren una el tono de una con el tono de la otra vez entonces qué pasa si bien yo soy pálida eso está muy claro demasiado claro y ni siquiera que se oxide denme un minuto les comentaba ella es demasiado demasiado blanca para incluso hasta para mí qué pasa el empaque engañó a todo el mundo porque esto se ve como un tono que me hubiera servido a mí lo otro es que está también todo se me corre en el área de la nariz y por esta área también y no por 5 99 no me la voy a quedar si no la voy a usar y es bastante líquida pero tiene buena cobertura que lo que lo que me entristece es que tiene buena cobertura pero esto y supuestamente es mate pero entonces si es mate no debería y más encima y uso una emulsión matificante igual se me corre así que lo siento tú no eres mate como te haces llamar tengo la famosa foto focus de wet and wild en el tono nude ivory otra que compré mal esta base la queja de mucha gente era el olor mis bases todas van a ser de su tono rosado porque ese es mi subtono pero miren ahí se ve está pálido incluso hasta para mí porque esto usted la que la tiene y la ha comprado saben que la única manera es era por internet es por internet a menos que te consigas alguna tienda de instagram que te la traiga a un precio decente a mí el olor no me molesta porque el olor se disipa y el mismo problema o sea o se me craquelan por algún lado se me desaparecen en la barbilla en la nariz se me acumulan en los poros por más primer para poros que use así que para tenerla ahí haciendo bulto mejor la saco la saco la eliminó de mi colección otra que tengo es esta la la color radian que esto de rey bien no tiene nada 12 se supone que es el color vainilla y esta vaina está yo creo que está más pálida que la de wet and wild el pop es una porquería mira lo digo así esto me costó como 6 dólares también el pop me sirvió como dos o tres veces yo la tengo o la tenía para mezclar con alguna que me quedara oscura pero no vale la pena el trabajo es sumamente gruesa miren es tan gruesa que tiene el hueco donde está el pomp y no hay manera de sacarlo de sacar producto yo incluso creo que le eche incluso no creo yo le eche a ella miren yo le eche el make up blend de creolán para aligerar un poco la textura además está como media amarillosa si es amarilla de su tono amarillo a mí no me sirve porque se me ve incluso mucho más blanca miren miren eso como les decía es sumamente gruesa el pomp no sirve perdón no es luminosa la compré pensando que era luminosa pero no lo es es bastante mate y realmente no ni siquiera el make up blend la logro como quien dice suavizar así que esta no no y finalmente la base de huda beauty en el tono cashew esta que está aquí esta me la regaló una amiga porque a ella la compraron mal le consiguieron mal el color dirán di que man pero si ese color no no es que esté oscuro este es dice 140g esto es un subtono dorado eso a mí no me funciona entonces con esta base me pasó a la cosa más random es demasiado amarillo para mí que soy muy rosada ven no me va tiene el pigmento es lo excelente la cantidad de pigmento la calidad del pigmento cuesta un poco difuminarla pero es algo que se puede lograr pero uno el subtono no es el correcto ven que es muy golden es muy amarilla para mí esto es sumamente pesada y lo que les iba a comentar es que lo raro es que un día ustedes saben que aquí en Panamá hace calor pero no es un calor que con una piel bien preparada la base no dure a mí me dura mi base pero esta por algún motivo todas se me craqueló por toda la cara y que cosa más espantosa y la volví a probar la mezcle con otra las proporciones salieron bien el tono le hizo match porque mis bases favoritas para mezclar otras para aclararlas o para ponerlas un poco más rosadas es esta de note cosmetics y la fit me matte and poreless en el tono 112 que aquí en Panamá no se consigue que es sumamente pálido pero es bastante rosado eso por lo menos la fit me esa yo la uso con esta de Lager que dice que es fair pero que para mí nunca ha sido fair entonces ellas quedan bonitas esto y entonces la base se me craqueló todas las cosas más random del mundo miren estas dos si bien son bastante esta es mucho más clara que esta cuando las mezclo quedan se me ajustan de manera correcta mi tono de piel así que esto lo siento pero son un no no en ay se me fue la idea oh crap voy a tener que editar eso como les iba diciendo la base lamentablemente no me funcionó por más que lo intenté lo intenté y ojo estas pruebas estos retesting yo los hice por una semana con diferentes primers diferentes protectores solares con protector sin protector con la emulsión matificante con otro otra crema hidratante en diferentes condiciones siempre yendo a la oficina y para hacer mis vueltas es más la base de Huda se me craqueló después que salí del trabajo no me había fijado porque yo normalmente no me retoco perdón tengo un pelito aquí necio no sé si es un cabello mijo o un pelo de conejo como les decía la base de Huda yo estuve en el trabajo todo el día salí fui a hacer un mandado y pasar a la casa de una amiga y no creo que ella se iba al calor porque si no entonces ninguna base me funcionara pero la base como les digo toda se craqueló todo se miren esto esta base yo la tengo puesta desde las 4 y 45 de la mañana son como las 7 y pico de la noche 7 y 9 de la noche y miren yo solamente me retoqué el highlight y en esta área de aquí porque hace mucha calor como les he dicho como 15 veces ya y eso fue lo único que me retoqué y yo no he tenido ningún tipo de problema todo está almost perfecto así que bueno ya saben esa es mi opinión muy personal de estos productos no quiere decir que sean malos y que sean una porquería bueno el ponte en la del color tan mal malito malito pero las demás son buenas buenas marcas buenas opciones buenos productos sin embargo a mí no me funcionaron ya sea por mi tipo de piel o por la la duración que yo busco en un producto o más que nada después del tema de la duración lo otro es el tono el subtono son muy amarillas y no me funcionan porque yo soy muy rosada y si ven cuando le hice los swatches se notaban que no eran de acuerdo a mi tono de piel porque sabían me hacen ver mucho más blanca de lo que yo soy me hacen ver como una cabeza flotante esto cualquier cosa cualquier duda cualquier comentario me lo dejan en en los comentarios entiendenme estoy cansada yo me paré a las 4 y media de la mañana son días largos cualquier consulta opinión o lo que quieran saber me lo dejan en los comentarios yo os haré lo posible por responderlos mentira los respondo porque casi no tengo comentarios muchas gracias por el video muchas gracias por su tiempo gracias a los que están suscritos a mi canal activen las notificaciones suscríbanse búsquenme compartan los videos y nos vemos en una próxima ocasión bye bye